Seguimos en la mesa, cuesta reenganchar a veces, tengan piedad del conductor. Seguimos en la mesa, miércoles 5 de septiembre del año 2018, estamos con Fernando Butasón, Igo Benítez Artún, Sergio Fernández y Agustín Iturralde. El Ministerio de Industria estudia implementar apoyos para sectores que puedan verse afectados por la crisis económica en Argentina. Una de las medidas que se considera es una rebaja de los costos de la energía a empresas que exportan al vecino del otro lado del río de la Plata. La ministra Carolina Cose habló de este tema ayer y al mismo tiempo resaltó que Uruguay está protegido gracias a la política macroeconómica que ha implementado el gobierno. Gracias a una política seria que hemos llevado, nuestro país está bastante blindado para esas inestabilidades y estoy segura que no vamos a tener ningún tipo de inestabilidad económica por lo que hemos llevado. Eso es un aspecto y es muy importante que estemos tranquilos con eso. La Unión de Exportadores del Uruguay informó que ya están dándose casos de empresas argentinas que cancelan pedidos para este mes de septiembre. Esa gremial le reclama al Banco Central que deje de intervenir en el mercado de cambios como lo está haciendo. El Central interviene porque, ha dicho su autoridad, busca evitar la volatilidad en las variaciones de la moneda. Bueno, es un tema gigante, como decía recién. A ver, algunos apuntes por lo menos para ir haciendo boca hoy. ¿Quién empieza? Yo si quieren empiezo con un comentario breve. Creo que lo que no se puede, hay dos cosas que están claras con lo de Argentina. Que estamos mejor que en el 2002, que somos mucho menos que en el 2002. Y segundo, que algo nos va a afectar. Bueno, creo que la ministra Cosa va un poco lejos de decir que la palabra blindado en este caso es un exceso total. Argentina y Brasil, cuando decimos nos desacoplamos de la región, nos desacoplamos de Argentina y Brasil. Ustedes miran, hacen un cuadrito con el crecimiento, decimos 3, 4 años, de los países sudamericanos, sacando a Venezuela, que se cae de todos los mapas, este es el ejemplo, el contraejemplo de todo. Argentina y Brasil son los peores. Son los peores después Ecuador y después viene Uruguay en los últimos 3, 4 años. De 2015 para acá, Uruguay le ha ido mucho más parecido a su historia que hasta el 2014. Uruguay desde 2015 empezó otro contexto económico, se terminó el boom de las materias primas, se terminó un crecimiento de crecimiento salarial, de crecimiento de la recaudación. Estamos en otro contexto, eso es clarito. Y yo creo que lo que tenemos que ver más con Argentina, mucho más que el tema de qué nos puede contagiar, es qué errores que cometieron en Argentina estamos cometiendo nosotros. No se trata tanto de lo que nos va a caer por contagio, sino de qué errores en menor medida, en una fase previa, porque no estamos como en Argentina, estamos mejor en casi todo lo que miremos, en qué errores también cometimos y qué errores en la medida que esto se siga complicando también nos van a golpear. Es más, hay problemas que nos generamos nosotros parecidos que el contagio, la preocupación que yo tengo. A ver, rápido, otro. Sí, yo pensaba en algo así como el espejo de la Argentina, es decir, la Argentina salió de un periodo muy complejo desde el punto de vista político, en el que se habían tomado complejo y largo, que fue el climatismo, que duró como 14 años, en el que se habían tomado una serie de medidas económicas, en el que se habían generado una serie de problemas estructurales, y en el que se habían generado una serie de entrelazamientos políticos muy complejos. El triunfo de Macri abrió un escenario completamente distinto. Macri llegó con determinadas fórmulas, la más célebre de ellas, la del gradualismo, la de modificar, ir abriendo de a poquito la válvula para que... y naufragó. Macri fracasó en toda la línea, de manera rotunda. Lo que quiere decir, y aprovecho lo que dice Iturralde porque me parece que es muy útil, que hay que poner la mente a trabajar porque la solución de algunos para determinados problemas está claro que no puede ser las que ya se aplicaron fracasando en otros lados. Traduzcamos. Bueno, que si, digamos, en el Uruguay se señalan o se diagnostican determinados problemas bastante parecidos a lo que tenía... digo, lo hace la oposición. Bastante parecido a lo que tenía la Argentina de Cristina Kirchner. ¿Qué va a pasar si la oposición actual en el Uruguay gana las próximas elecciones? ¿Va a asumir una política gradualista como la que asumió Macri al principio de su gobierno para ir resolviendo los problemas que, según ellos, tiene la economía uruguaya? ¿Va a terminar fracasando como fracasó Macri? ¿Va a terminar yendo al Fondo Monetario Internacional a pedir agua por seña? Me parece que son temas muy interesantes a los cuales creo que casi todos le sacan el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cómo están viendo el coletazo acá? ¿Los coletazos acá o las posibilidades de coletazos de la crisis argentina? ¿Qué dice ahora Sergio? Yo creo que la crisis argentina nos va a pegar, ya nos está pegando. Lo acabas de comentar tú con las declaraciones del directivo de la Cámara de Industrias. ¿Cuñón del Estado? Sí, nos va a pegar, digamos, por cinco lados claramente y algunos más adelante. Vamos a bajar nuestras exportaciones hacia Argentina de bienes. Vamos a tener más problemas para competir en la producción civilar en terceros mercados. Vamos a tener una caída muy importante de los ingresos por turismo en el próximo verano. Vamos a tener seguramente grandes caídas en el consumo en la zona fronteriza, en el litoral. Y vamos a terminar también teniendo un mayor enlentecimiento aún, prácticamente una recesión en la inversión inmobiliaria, por la retracción de inversores argentinos. Eso como primeros impactos. Pero en definitiva, ¿estos impactos hacia dónde nos llevan? ¿Cuál es el problema de fondo que nos genera estos impactos? Vamos a tener un menor nivel de actividad en general. De una actividad que ya está prácticamente estancada. Al tener un menor nivel de actividad, vamos a tener presiones sobre el empleo y sobre el desempleo. Si no tenemos una tasa de empleo que está decreciendo y tenés una tasa de desempleo que está aumentando, vamos a tener menores ingresos tributarios, porque menor nivel de actividad va asociado a la recaudación de la DGI y esta va a bajar. Al tener menores ingresos tributarios, vamos a tener una mayor presión para aumentar el déficit fiscal. Ese déficit fiscal se viene financiando y se va a seguir financiando con deuda pública, con lo cual vamos a tener mayor presión para aumentar la deuda pública. Eso a su vez nos va a generar, con un PBI prácticamente estancado, un ratio mayor de deuda sobre el PBI. Y quién va a tener razón, la economista Arbeliche, que hace 15 días estaba diciendo, cuando nada de esto aparecía, que iba a estar en el escenario, que había que estar atentos, alertas al deterioro de la situación fiscal, y que eso podía llevar a la pérdida del grado inversor, y que eso podía ser uno más de los problemas que tenga que afrontar la herencia. No sé si maldita decirla todavía, pero una herencia dificilísima que va a dejar este gobierno al que venga atrás de él, sea del partido que sea, incluso si llegara a ser el propio Frente Amplio. Eso es un poco lo que está, digamos, como consecuencia de las primeras claras reacciones que vamos a tener en la economía. También es cierto que falta ver hacia dónde evoluciona todo esto, ¿no? Porque Argentina es muy cambiante, ya lo sabemos, ¿no? Argentina es ciclotímica, y pueden rebotar y sorprendernos. Pero sí, en principio, por ahora, las pinceladas van por ese lado. También Uruguay tiene una ventaja, ¿no? He tenido algún comentario en ese sentido. Uruguay, en el contexto de estos dos vecinos, tan problemáticos, tan imprevisibles, tan inestables, se presenta de otra manera, ¿no? Se presenta justamente como un país donde, en principio, las reglas se mantienen y donde hay más moderación, donde hay madurez, donde hay más responsabilidad, por ejemplo, en el manejo de una cantidad de variables que, en Argentina y en Brasil, se desacomodan a cada rato. Puede ser, entonces, si se corrige algunos parámetros, puede ser Uruguay captador de inversiones. De inversiones que hoy, en Argentina o Brasil, no encuentran seguridad y no encuentran tranquilidad. Esa es una cancha que Uruguay podría aprovechar en este contexto, ¿no? Sí, podríamos seguir haciendo negocios brillantes como Aratirío, la regasificadora. Otra de esas captaciones maravillosas. No, 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 no estoy hablando necesariamente de eso. Te miré y supuso que ibas a hacer falta de lado. Que te iban a tirar algún palo de eso. No, no, pero te estoy hablando de inversiones argentinas, de inversiones brasileñas. Y no necesariamente en el sector inmobiliario, ¿no? Podría ser en el inmobiliario y podría ser en otros. Sector que siempre está bajo un manto de sospecha, además. Bueno, pero hay un diferencial que Uruguay podría aprovechar en este contexto, ¿no? Claro, hay un tema después ahí que es el del costo país donde hay que trabajar, ¿no? Sí, seguro. Yo digo, un poco lo escuchaba Agustín y uno, en esto es un lego, ¿no? Yo en materia de economía no me atrevo a... Y además me pesa... Hay cosas que son irracionales, ¿no? Es decir, yo viví la crisis del 2002 y viví la del 82. Algunos de acá también las vivimos. Y hay ciertos señales que a uno le despiertan una especie de temor. Por más que le digan, ¿no? Está todo blindado, no pasa nada, estamos descalzados de la economía argentina y brasileña. Pero uno ha visto que cada vez que llueve en Brasil y Argentina, acá también nos hundimos, ¿no? Entonces, bueno, hay un aspecto que yo no lo puedo fundar racionalmente. Digo, es como... es empírico, ¿no? Es decir, cada vez que pasa esto acá y allá, acá después pasa lo otro. Bueno, entonces... Y siempre, en cada uno de esos periodos, previamente nos dijeron que acá no iba a pasar nada porque nosotros éramos otra cosa. Y después viene la marea y nos lleva puesto, ¿no? Pero... En fin, no sé. No puedo fundarlo teóricamente, digo. No, pero yo coincido con el FAT. Sí, y más o menos el tema de edad, ¿no? De haber pasado... Yo coincido con el FAT, pero en base a racionalidad. Sí, sí, ah, bueno. Si vos decís que lo podés confirmar con esto. También la actividad económica, todos sabemos que tiene componentes subjetivos muy importantes. También, también. Entonces, me parece que pensar que el Uruguay del 2018, desde el punto de vista económico, financiero, de las reservas, del crédito internacional, etc., está igual que el Uruguay de la tablita de Alice Mendy o que el Uruguay del 2002, es por lo menos discutible, ¿no? Muy discutible. No. Es cierto que... Está bien, pero vos acordás que en el 99 Brasil intentó hacer lo mismo que intenta hacer Argentina ahora, ¿no? Es decir, contener el dólar, no sé qué. Brasil no pudo aguantarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de niveles de disponibilidad económica... Sí, sí, claro. ...muy superiores, ¿no? Creo que es muchísimo más... Lo que dice Emiliano es un camino a explorar y en general aparece, bueno, ¿qué podemos ganar en estas situaciones? Sí, ¿sabes por qué? Entre otras cosas, para no ponernos el balde de que se viene el tsunami, porque si no ponemos el balde de que se viene el tsunami, va a venir. Va a venir, ¿no? Está bien, pero ahí suscribo algo que dijo Bonomi. La pregunta puede ser, la pregunta puede ser, está bien, se complicó la cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese contexto? El optimismo hay que trabajarlo, decía Bonomi en la entrevista. O sea, hablando del triunfo del Frente Amplio, pero creo que en esto, o sea, el optimismo, podemos sacar algo bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que no nos pase y cerre el diferencial? Es muchísimo más lo que tenemos para perder que para ganar cuando Argentina y Brasil haya mal. Siempre, siempre. El 70% de los turistas siguen viviendo Argentina. Brasil, después de China, inmediatamente es el principal destino comercial. Es muchísimo más lo que tenemos para perder. Creo que ahí vos diste en un clavo, el asunto de inversiones en Uruguay está muy complicado. El nivel de inversión en nuestra región es muy bajo y en Uruguay es particularmente bajo. O sea, los costos de producción por el dólar, por otro tipo de costos, por el costo del Estado, cada uno tendrá su versión. Pero lo cierto es que los empresarios son igual de ambiciosos en todo el mundo. Vos vas a decir, no, los empresarios quieren ganar mucho. Son igual de ambiciosos, quieren ganar el mismo dinero en todo el mundo. Y por algún motivo no están llegando a las inversiones en Uruguay. Tenemos un problema de rentabilidad que este año se quedó claro. Fue representado por el tema del campo. Que obviamente hay algunas cosas coyunturales y algunas cosas más estructurales. Uruguay si quiere realmente desacoplarse, que hoy en día nos acoplamos de Argentina y Brasil. Pero miremos lo que está pasando en Paraguay, en Perú, en Chile. O sea, no están pasando como Argentina y Brasil. Chile capaz que es más parecido a nosotros porque Paraguay y Perú tienen otras historias. Pero no es que somos unos fenómenos en medio de todo un continente que se hunde. Argentina y Brasil están muy complicados. Paraguay y Chile no están complicados. Y creo que la tensión que tenemos a riesgo que suene aburrido, reiterativo, es el déficit fiscal. Uno hace una regresión, uno hace una notabilidad de cómo fue el comportamiento fiscal de los países durante la bonanza. Del 2010 al 2015. Y cómo están ahora y la correlación es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Es que los que fueron más irresponsables en la bonanza son los que están peor ahora. Es casi, obviamente no hay causalidad perfecta en esto, es mucho más complejo. Pero es casi gracioso ver cómo los más irresponsables están muy mal ahora. Hay una cosa que a mí me genera duda, que me gustaría que me la despejaran. Digo, nosotros en un país chiquitito que produce carne, leche, soja, no sé qué. Leche no tanto, arroz no tanto. Bueno, pero quiero decir que productos que producen nuestros vecinos y en cantidades muy superiores, Brasil y Argentina. Si en Uruguay el dólar está bajo en comparación con los vecinos, uno puede descalzarse en el sentido de que no le vendemos tanto a Brasil y Argentina como antes. Pero el tema es que también competís con Brasil y Argentina. Y yo veo que ese factor como que se descuenta. Y yo digo, ¿por qué nos van a venir a comprar a nosotros donde el dólar vale mucho menos que Brasil y Argentina? En realidad es lo que los economistas llaman el tipo cambio real más que el tipo cambio nominal, que es la relación de los precios que incluye, por supuesto, digamos, el dólar, pero que incluye los costos internos, los salarios, los impuestos. En fin, esa relación además está mal en Uruguay y es parte de nuestro problema de competitividad. Pero yo quería hacer una referencia al olfato de unir, porque creo que el olfato de unir viene bien rumbeado. Yo vengo escuchando que estamos desacoplados, que estamos blindados. Estamos todos locos. No estamos blindados y no estamos desacoplados. Porque cuando uno dice que está blindado, tiene que decir que está blindado con respecto de qué. ¿Qué? ¿Qué cosa está blindada con respecto de qué? Si hoy me dicen que está nuestro sistema bancario blindado con respecto al riesgo de una corrida bancaria, sí, les digo que sí, es correcto. ¿Ok? Pero, ¿está blindado nuestro nivel de actividad con respecto a lo que está pasando en Argentina? Vayan a preguntarle, por favor, a los comerciantes del litoral, vayan a preguntarle a los que van a trabajar en verano con el turismo en el este. Vayan a preguntarle a los que exportan arroz, cemento, Argentina. No estamos blindados. Nuestro nivel de actividad no está blindado. Nuestro nivel de actividad ya está muy bajo. Está prácticamente estancado. Y este golpe adicional, ya hay más de un economista de renombre que está diciendo que nos puede causar una recesión. Todos se acuerdan que nuestros periodos críticos fueron precedidos por un periodo en que todos los uruguayos iban a comprar cosas muy baratas a Buenos Aires, ¿no? No, 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 no. Si miramos todos los últimos años, sacamos el rubro de transporte y comunicaciones, el resto de los sectores de actividad está prácticamente planchado. planchado. Es decir, está siguiendo la misma evolución que la región. No estamos desacoplados de la región. Estuvimos desacoplados y estuvimos al principio de la gestión del Frente Amplio, en la época que los precios de los commodities eran altísimos y había una demanda enorme. Se nos terminó el tiempo. Fernando, ¿quería agregar algo? Al principio vos decías qué tenemos que hacer para que no nos llegue el tsunami, ¿no? Y yo me pregunto con sinceridad, ¿cuánta gente habrá que esté pensando lo contrario? ¿Qué tengo que hacer para que venga el tsunami? Uno de los debates tiene que ver con la política que está siguiendo el Banco Central, la compra de divisas en estos días para evitar que el dólar suba más de lo que en varias jornadas pudo haber subido. Bueno, mañana la entrevista central en perspectiva será con el economista Mario Vergara, presidente del Banco Central, para discutir justamente esos asuntos.